de la Cámara de Diputados Continuamos aquí en MBM Noticias esta tarde, aquí en el foro nos acompaña el diputado Arsenio Mejía García, él es presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso del Estado de Oaxaca. Muy buenas tardes, diputado, y bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes a todo tu amable auditorio de MBM y a todos los que nos siguen en las redes sociales, pues estamos aquí a la orden, a la entrevista que nos mandaron a pedir, y bueno, este, pues ya dijiste tú, mi nombre es Arsenio Mejía García, yo soy diputado local del distrito 07 con cabecera en Putla, Villa de Guerrero, soy originario de Santiago, Juzla Huaca, llegamos por la coalición Juntos Haremos Historia que lo conformó Morena, el PT, y yo represento las siglas en el Congreso del Estado del PES, Partido Encuentro Social. Perfecto, cien por ciento oaxaqueño. Por supuesto, cien por ciento oaxaqueño, y aparte, cien por ciento mixteco. Claro que sí, pues bueno, eh, tengo entendido y me gustaría que nos platicara un poco acerca de este nuevo cargo que está desempeñando en el Congreso de, como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, cuéntenos un poco cómo se llevó a cabo esta selección. Pues bueno, mira, todos sabíamos que el día este trece de noviembre empezamos en nuestro tercero y último año legislativo en el Congreso de la sesenta y cuatro legislatura, y pues ahí había que cambiar este el presidente del Congreso o la presidenta del Congreso, y donde pues tenían que participar, en esta ocasión participamos este, pues dos fracciones, las fracciones más pequeñas que somos el Partido Encuentro Social y que es el Partido Verde Ecologista de México, ¿no? Pues ya de ahí se desarrolló, pues ahí este, una contienda interna en el Congreso de la sesenta y cuatro legislatura, donde pues digo, el Partido Verde Ecologista está conformada por dos mujeres, ¿no? Es la diputada Aurora y la diputada Victoria, y ya el Partido Encuentro Social está conformado por mi coordinador, que es el diputado Fabricio Emir, y un servidor Arsenio Mejía, pues donde, pues para poder llegar ahí tuvimos que hacer ahí este consensos con los demás diputados, con las demás diputadas de la sesenta y cuatro legislatura, donde pues por supuesto que las mujeres como siempre han peleado su equidad de género y también respetamos, ¿no? O sea, en esta ocasión pues estuvo un poquito reñida la cuestión en ese aspecto, ¿no? Y donde yo siempre le dije, pues yo, yo estoy peleando también mis derechos, ¿no? Que respetaba también los derechos de ellas, y pues para eso y en la Junta de Coordinación Política, pues en esta ocasión tenemos una presidenta que es mujer, que se llama la compañera diputada Delfina Guzmán. Entonces, pues yo creo que este, pues estamos bien representados en el Congreso del Estado en el tema de equidad de género, ¿no? Tenemos una presidenta diputada, este, mujer, y en esta ocasión el presidente del Congreso, pues nos dieron la oportunidad las compañeras y compañeros de todas las fracciones, ¿no? O sea, porque fuimos cuarenta diputados a, a, este, convocados para esta elección, y donde la verdad, pues, este, treinta y siete votos fueron a nuestro favor, tres votos en contra de, bueno, tampoco, ya no se vale decir de quiénes, ¿no? Pero fueron de tres compañeras que, pues, también estaban peleando su derecho. Entonces, pues, así fue como, como llegamos a, al Congreso del Estado el miércoles pasado, que, pues, que ya empezamos, este, el tema de lo que es, este, cómo vamos a, a, a manejar ahorita lo que viene para el dos mil veintiuno con nuestro gobernador, que vamos a, a, cómo se van a manejar los recursos del dos mil veintiuno. Claro, precisamente a eso iba, diputado, digo, es un nuevo cargo y también nuevos retos, lo que se aproxima en el dos mil veintiuno, que tengo entendido que también es el último año, digamos, de, de gestión que le corresponde a usted, y aparte, particularmente, pues, este año ha sido bastante complejo por el tema de la pandemia. Cuéntenos un poco acerca de las actividades legislativas que están a desarrollarse para el próximo año. Pues, sí, mira, o sea, como ya lo dijimos, es nuestro tercero y último año de estas sesenta y cuatro legislatura, y, pues, todos sabemos, ¿no?, ahorita en este año, que fue un año un poco complicado por el tema de la pandemia, que es un tema a nivel mundial, que, bueno, ya nos pegó aquí en Oaxaca y, y también ha llegado ya al Congreso del Estado, yo, este, por ahí del veinticinco de julio también ya tuvimos la fortuna, o la mala fortuna de que nos dio COVID y gracias a Dios salimos adelante, y donde varios diputados también, o y varias diputadas ya han pasado por este tema, ¿no? Entonces, pues, este, todo mundo sabe, esta sesenta y cuatro legislatura se ha calificado porque, la verdad, hablando, no hablando de ni colores ni de nada, han trabado, hemos trabajado, las sesenta y cuatro de ellos, yo estoy seguro que es la legislatura que más ha trabajado durante, durante estos dos años que van pasando, ¿no? Y, pues, estamos seguros que vamos a cerrar aún más fuerte, porque es un compromiso que tenemos con Oaxaca, tenemos con toda la ciudadanía de nuestro Estado. Perfecto, pues, diputado, ya estamos llegando al final de la entrevista, le agradecemos mucho que haya estado aquí con, con nosotros, ¿algo más que quiera compartir a la ciudadanía en estos momentos? Bueno, pues, decirle a toda la ciudadanía, a todos los oaxaqueños y oaxaqueñas, que el reto que esta sesenta y cuatro legislatura tiene es con los temas indígenas, los temas de migración, que también por ahí estamos, este, trabajando fuerte en eso, en ese asunto, ahorita en este tema, pues, hay que reactivar nuestra economía, porque desgraciadamente la economía aquí en Oaxaca, pues, básicamente se vive del turismo y que no, pues, el turismo no ha llegado por el mismo tema de la pandemia. Entonces, son temas muy fundamentales que vamos a trabajar en esta centro y cuatro legislatura para ver cómo reactivar nuestra economía en nuestro Estado, ¿no? Entonces, nosotros también le pedimos a toda la gente que nos escucha, que, pues, aún no termina esta pandemia, ¿no? Yo creo que todavía estamos ahí con ese pendiente de que ya llega la vacuna y que no llega la vacuna, pero mientras llegue o no llegue la vacuna, les pedimos que en esta Navidad, que ya estamos próximos, pues, tomemos nuestra, ahora sí, que nuestra sana distancia con nuestros amigos, con nuestros familiares, y tratar de hacer, este, pues, reuniones, reuniones, este, pequeñas, para que no nos contagiemos y podamos salir avante en esta situación. Claro que sí, diputado, pues, agradecerle la visita aquí al foro y, bueno, reiterarle la invitación, si quiere venir a contarnos acerca de los proyectos que se aproximan, pues, las puertas están abiertas aquí para usted. Muchas gracias.